¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, nos avisaron en noviembre ¿Y qué les dicen? Pero así, chitón, no digan nada Sí, sí, o sea, fue así como Tal cual Nos llamó acá nuestro manager, Pepe Que, por cierto Besos, carnal Sí, me habló, me dice Oye, revisa lo que te mandé por WhatsApp Y yo, espérame, que vengo manejando Ándale, me dice ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Pérame, no! Y ya se lo mandé a Alfredo Alfredo también me llamó así ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya él se encargó de hacer una dinámica De decirle a cada uno, Lupita chilló Yo chillé, el niño chilló Todo el tomo chilló Y pues, así, no sé Se dejaron caídos Y ya desde ahí empieza toda una explosión creativa ¿No? ¿De qué vamos a presentar? Tenemos tantos minutos, tenemos que aprovecharlos Justo de eso estamos platicando con nuestros invitados Porque hay de dos, ¿no? Pensamos que pueden ser Aventarlas seguras O ir a una onda experimental ¿Ustedes qué? Híjole, pues traíamos un buen de ganas ya De presentar un show completo Con todos los monstruos, los visuales Con toda la gente No habíamos podido Entonces fue de ese momento, ¿no? Tal vez ya sufrimos un poquito nada más En saber el tiempo Nosotros traíamos preparado un show de una hora Pero no se pudo Entonces fue como eso Pensar qué rolas Y esa fue la parte más difícil Decidir qué rolas, ¿no? Pero sí, fue eso Fue mucha, mucha creatividad De decir, ahora sí podemos meter Todo, todo lo que tenemos en la cabeza Para un show Y es que es en realidad todo Porque como podemos ver Sus atuendos Siempre son como muy llamativos Como están expresando cosas todo el tiempo No solo es la música, ¿no? Sino es un show que no podemos despegarnos de ver Porque están expresando cosas ¿Quién es el genio? Entre todos diseñan sus vestuarios ¿Qué hacen? No, tenemos a nuestra genio creativo Que es Clarice Monde Ella nos viste Es diseñadora Es escenógrafa también Hoy iluminó el escenario Entonces, pues, ella está a cargo de nuestra imagen Y ahora sí que si ella no autoriza No se hace Oigan, me recuerda un poco al monstruo Como a los carnavales chitas O como, ¿de dónde viene toda esta imagen? Porque, bueno, es una reminiscencia, ¿no? Claro, es que todo el concepto Tiene que ver con el nuevo álbum Que se llama Tierra Del cual estrenamos El planeta más raro del universo el viernes Y dentro de ese hay un concepto De un personaje que es el monstruo Que habla de toda esa sobreproducción De la obsolescencia programada Del sobreconsumo Y también hace una referencia A estos personajes de carnavales Que hay en México, en Oriente, en África En todos lados Porque nos recuerda justamente Como una tribu posapocalíptica Que surge después de un cataclismo Sí, y es así como siento buen rostro Como que agarran un montón de cosas Y después lo exprimen y sale Un montón de música bien padre Que la verdad a mí me encanta Nos hace así Tiene una vibra muy Una energía muy chida Así que muchas gracias Y aparte de eso Nos decían hace ratito Que no se pudo la hora Fueron los 50 minutos ¿Cuál se quedó afuera Que les hubiera gustado tocar? Híjole, se quedó una Que en serio Se les va a quedar grabada En la cabeza del foro Que es Depredador Antinatural Esa fue la que yo siento Que nos hizo falta tocar Hubiéramos reventado Más de lo que ya lo hicimos Creo yo Eh, qué bonito de escuchar Que hay actos que salen así De satisfechos con su presentación Y también gracias por darse tiempo De después venir a lidiar Con las entrevistas Yo a eso vine Ya podrían estar allá bebiendo Pero bueno Es parte del trabajo Y recomiéndenle a la banda No sé Algunas canciones Algo para seguirlos Y tenerlos en el ojo Porque si bien en el Vive Latino Conocemos mucho También venimos a ser amigos nuevos Claro Claro que sí Pues les recomendamos Que nos sigan En todas las redes sociales Estamos como ArrobaBuenRostroMX En todas las plataformas Buen Rostro Estamos estrenando Rolita Por ahí está sonando Por fin El planeta más raro Del universo Es una colaboración Que hicimos Con unos compas De Islas Canarias Que se llaman Los Caracoles Entonces este último disco De hecho Tierra Ha sido de puras colaboraciones Con otros artistas Entonces vayan a las redes Échenle un ojo Vayan a cualquier plataforma A descargar Compartir Nos ayudan un montón Escuchando Cada reproducción Y también Perdón También vayan a escuchar Nuestro sencillo pasado Que es El Depredador Antinatural Vayan Está muy interesante Porque parte de eso Lo hicimos con inteligencia Artificial Entonces trabajamos La imagen de la portada El video lo hicimos 100% con inteligencia artificial El guion lo hicimos Con inteligencia artificial ¿Y cómo ve el coro? Porque estaba diciendo Que se iba a quedar pegado Depredador Antinatural Natural estar en rector 105 en la transmisión especial vamos a escuchar esta canción que nos acaban de cantar adiós